Buenas a todos soy Dando Maiden Mustang y otra vez estamos con este jodito de mierda esta vez va a ser mas dificil, es una nueva prueba porque estoy en un micro estoy en un micro que voy viajando, entonces se acelero mientras se me va a ir a la mierda asi que vamos a necesitar unas ayuditas seguramente le vamos a poner el kit racing a la NS a ver como queda mirate mirate frenar ese es el pedo vamos a ver si le ponemos Diablo Rosso 2 afuera la Escordial me frena el freno es para putos ahora si vamos vamos a ver la segunda carrera entonces eh pasarle cerca de 20 autos en 2 minutos estamos a todos lados, a ver si es imposible las cargas de un bondi este si me va a ir mal a ver como anda el kit racing si bueno por lo pronto no vuelo ahí estamos mira como me huele la NS pero no es una mierda uy 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 no se nota que estoy en el micro no uy 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 no no boludo no no así no vamos para adelante ni para atrás no esto es una chata una hija de puta no había nada había uno ahí yo sabía que había uno ahí no no está no está no está bajá bajá dije la concha está llena de auto boludo bueno bueno hay otro no como se mueve esto boludo uu importa está dando 159 el kit racing esta funcionando vamos 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 pero esto tengo que pasar al lado de los autos no tengo que ganar la carrera uy la concha de esto hermano otro mas que venia trasca nos ponen bariza van casi frenando como si vese neblina eso no es hijo de puta ahí viene chewi vamos a joderlo a ver pasare cerca eso uy la puta madre no esta vez no parece que el chewi esta borracho pero te juro que no es el micro te juro que es el micro ustedes vieron los reflejos atomicos que mostre en el primer video dale baja boluda que? que? que fue eso? no me estan cagando me estan cagando ayer no llego con el tiempo de la puta madre este jueguito es una mierda me parece que lo corto aca loco asi no me voy a llegar nunca la H2R porque te podes comprar una H2R en este jueguito creo que va a ser la unica manera de que la maneje 8 de 20 uy estoy lejos si logro hacerlo muchachos se van a enterar saludos a todos y buenas notas gracias 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 gracias